Aún no, estamos haciendo unos trabajos previos y luego ejerceremos el derecho al voto. ¿Cómo se ve el proceso electoral hasta este momento? Lo vemos casi normal porque en elecciones anteriores no se había visto lo que hemos notado. Delegados nuestros del Partido de la Diversidad Dominicana han impedido que estén y lo han sacado, teniendo sus credenciales. Hicimos un llamado, alertamos al partido y se han ido corrigiendo durante la marcha, pero es algo inusual. ¿Por qué razón tiene que sacarnos dos delegados de cada recinto? Pero eso fue marchando y hasta ahora va a normal. ¿En qué recinto usted vota? Yo voto aquí en la Gregorio Luperón, vamos casi un metro para allá. ¿Hasta el momento qué usted ha visto? Porque en este centro hay mucha tensión aquí. ¿Cómo usted ha visto todo hasta el momento? ¿Cómo transcurre? Mira, hay tensión porque siempre ha sido un centro que lo domina el Partido de la Diversidad Dominicana. Esa es la realidad. Nosotros entendemos que el gobierno está presionando, está presionando porque sabe que las cosas no van bien aquí. Y se ve esa tensión. En otros centros también, porque aquí se ve más la tensión que en otros lados. Nosotros hemos hecho un recorrido y hemos visto que aquí hay más policía electorales que en otros centros. ¿A qué se debe esto? Yo creo que son sectores populosos y siempre hay muchos votantes. Incluso de la escuela Gregorio Luperón sacaron seis colegios que están en la Pedro Enricureña, que están aquí detrás. Por esa situación se acumularon muchas personas, muchos votantes. Se lo dividieron para eso. Ahora están más tranquilos por esa situación. Incluso nosotros tenemos conocimiento de que han intentado apresar dirigentes del PLD y supuestamente me dieron una información que hay uno apresado por supuesta compra de votos. Como se decía en principio, sentimos esa presión de parte del partido oficialista. En una zona que ellos no tienen un uso que buscar, es una realidad y los resultados se verán más adelante. No se han querido presionar de esa manera. Ya han sido abusivos, maltratando a dirigentes ya conocidos del PLD y de otros partidos aliados. ¿Qué ha llamado a hacer entonces? A que viva la democracia. Cada quien que no ha votado, que acude a su centro con tranquilidad a votar por su mejor opción. La gente conoce ya lo que están y lo que volveremos a estar gobernando a este país a nivel municipal y luego presidencial.